En el municipio de Belén de Umbría, la empresa Nestlé, en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros, lanzó una nueva iniciativa para plantar 7 millones y medio de árboles en los próximos 5 años en Colombia. Para nosotros es hoy un motivo de orgullo y un motivo para festejar la unión entre Nestlé, Federación Nacional de Cafeteros y cafeteros para la siembra de 7.5 millones de árboles. Esto va a ser muy importante porque nosotros fuera de tener ya una estabilidad económica y una estabilidad social, vamos a tener una sostenibilidad ambiental. Y por eso hablamos de regeneración y por eso estamos hablando de restauración de ecosistemas y por eso un concepto tan importante para nosotros es esta idea de agricultura regenerativa. La agricultura tiene que ayudar a través de las prácticas correctas a recuperar la fertilidad del suelo a tener un adecuado manejo del recurso hídrico y por supuesto a absorber esa huella de carbono, a absorber ese CO2 que finalmente tiene que ayudarnos a combatir el calentamiento global. Eso nos va a ayudar a respirar mejor, nos va a ayudar a recuperar y a frenar la pérdida de biodiversidad y nos va a ayudar por supuesto a que el país tenga ese propósito tan importante que es sembrar y proteger nuestro mayor patrimonio. Muy importante la decisión de Nestlé de darle continuidad porque este proyecto no es solamente sino la continuidad de algo que ya estaba en Rizaralda que es el Nescafé Plan. Nescafé está, llevamos más de casi 10 años y el Nescafé básicamente es la entrega de colino a cavicultores, pero el colino de café restaurador del medio ambiente.